El Corazón de Oro 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 sólida de Brasil, en el límite este de Bolivia. Se incrustó en la margen de los ríos Bermejos en el 15 de mayo y desde allí los curas argentinos lo comenzaron a proyectar hacia la zona de Oruro y Potosí. En los canavales de Oruro el ritmo toma, tiene la pleitesía por la magnificencia de su instrumentaria y de su danza, la danza toba, esa danza de santitos que ustedes observan magistralmente expresado en la coreografía del gran poder. Los amazonidos, los chaqueces, los que supieron ofrecerles resistencia, los idómitos tobas, los que resistieron a los a los almaros, a la conquista española, territorio que recién fue conquistado después de la conquista del desierto, a finales casi del siglo XIX. Gran poder la presenta sobre el escenario en forma magnificente, espléndida. Espléndida la expresión de toba. Hay comparsa salteña que le brinda el homenaje a la isla toba, pero gran poder la presenta desde una edificación, desde una magistral puesta en escena, con ese salpito que caracterizaba la presencia del toba para la caza, para la guerra. Espléndida la expresión del toba. Profe, se le dice que es una música tradicional que se baila en el norte, en el Chaco, en el Chaco, en el Chaco Ligano, es así. El Chaco tiene impresiones, no solo en la provincia de Chaco, existe un Chaco brasileño, gran poder, gran poder, pasando por el barco central. Si fue magnífico lo que puso, el cuerpo inicial de gran poder, fíjense, este cuerpo de instrumentaria blanca, espléndida, hermosísima. Esto habla de la diversidad, de ritmos que pasamos por una noche, profe. Me imagino que en su transmisión, me iba contando los diferentes ritmos, pasamos ritmos brasileños, ritmos de búlguras, pasamos el tinto, pasamos música salla, los morenos también, los morenos también, pero esta expresión de toba es magnífica, paisanos, es una expresión muy linda, muy bonita, muy liderada, por la armonización en el vestuario, por la armonización de movimientos, la sincronización, muy bien lograda. Esto no se logra desde la espontaneidad, se logra después de mucho trabajo, de mucho tiempo. Y en qué año se introducen los tobas a los corzos de salta, profe. En realidad, la presencia de las celebraciones antitránicas tiene, desde la década del 30, en el siglo pasado, su presencia. Por supuesto que cada vez se utiliza, logra mayor cualificación artística. Nosotros teníamos las viejas versiones, donde al hombre de Guaymas, de carnavalísticos, inclusive con la comentaria propia del hombre antitránico, pero ha ido logrando una estilización artística, la representación del carnaval antitránico, que son maravillosas, porque recrean artísticamente el homenaje a las viejas comunidades privales, los pueblos ancestrales, surgidos desde el Tiahuanaco, el pues verdadero cubo del mundo. Muchos de eso tienen que ser cubo el cubo del mundo. En realidad, se olvida que hasta la propia cultura linda es evidente a través de los guayas de la cultura linda guayana. Eso es lo que se busca en estos días peleados del carnaval. Revalorizar la costumbre, la cultura, la música, lo tradicional. Los todos los pasados de los años del clan, en esta gran acompación, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!